Con ustedes, Donatio Martínez. Gracias, buenos días, bienvenidos. Bueno, pues, preparé una presentación a reserva de lo que ustedes crean. Pues bueno, vienen unos trailers de algunas películas que he hecho, se las voy a ir compartiendo y pues me gustaría más que una clase o algo así, más bien fuera una plática. Sé que muchos de ustedes son entusiastas del cine, gente que se dedica al cine o estudiantes. Entonces creo que muchas veces se deja la sesión de preguntas y respuestas hasta el final y ya es cuando queda poco tiempo y nos quedamos como con ganas de seguir platicando que finalmente es como lo que alimenta más. Vamos a platicar un poquito de la función del director de fotografía a propósito del festival Fotofilm, que me hicieron favor de invitar, muchas gracias. Que justamente es donde se junta el arte de la fotografía con la narrativa cinematográfica, que es justamente con la labor del cinefotógrafo. Y bueno, haciendo una pequeña remembranza, tengamos claro que el cine realmente empezó siendo fotografía en movimiento como cinematografía, como su nombre nos lo dice. El cine empezó siendo eso, fotografía en movimiento. En ese momento no había historias, no había guiones, no había directores, no había actores. Cuando los hermanos Lumiere hicieron estas míticas primeras secuencias filmadas, pues eran los obreros saliendo de una fábrica o un tren llegando a una estación en París y se lo mostraron a la gente y la gente se maravillaba, ¿no? Porque ese arte de alguna manera tenía esa característica extra que no tenía la pintura y que no tenía la fotografía fija, que era el movimiento, esa sensación de movimiento. Utilizando esta cualidad o defecto de la retina humana, que cuando tú ves fijamente un punto de luz y volteas a otro lado queda como esa mancha, esa retina hace que al ver dos imágenes o tres o veinticuatro en un segundo, pues hace que tengamos la sensación de movimiento, pero lo que realmente estamos viendo son muchas imágenes fijas, yuxtapuestas a gran velocidad. Entonces se descubrió esto, no quiero que nos clamemos mucho en la historia, pero justamente el atractivo inicial del cine, pues fue que era en movimiento. Y de ahí, bueno, la historia del cine es muy vasta, pero lo importante es justamente que el cinefotógrafo empezó a tener esta responsabilidad muy precisa de narrar con imágenes. Esto se ha ido, pues la verdad, complejizando y por ahí hay unas imágenes de algunas pelis que les voy a platicar. ¿Qué es un director de fotografía? Bueno, no lo voy a leer, igual lo platico por ahí, si hay algo que tienen duda igual con toda confianza platique, pero bueno, básicamente es el profesional responsable de la imagen de una película, es el que de alguna manera tiene la responsabilidad del look, de la personalidad visual, de cómo se ve. Esto que a veces nosotros vemos en una película y sin saber qué nos atrapa, nos atrae, nos gusta, nos es visualmente atractivo e imponente, es justamente la responsabilidad del cinefotógrafo. El encuadre, la composición, el color, la paleta de color, los movimientos de cámara, el tamaño del cuadro, etc. Todo siempre en coordinación con el director, pero bueno, finalmente es el brazo derecho del director que se encarga de la imagen. Un buen director de fotografía es justamente el que le quita esa responsabilidad al director de estarse preocupando cómo se va a ver su película. O sea, ellos lo platican, el fotógrafo lo aplica y el director se puede clavar en el concepto, en la narrativa, en el lenguaje, en la dirección de actores, que es otro trabajo muy grande y muy fuerte y darle sentido a lo que está en el guión, la puesta en cuadro y la puesta en escena. Ahorita voy a decir cuál es la diferencia entre estas dos. Por ejemplo, una obra de teatro finalmente es una pieza dramática, narrativa, es otro arte, es otro lenguaje, pero si tú eso lo llevas a imágenes que van editadas en planos abiertos, planos cerrados, etcétera, esto finalmente es donde sutilmente se ha ido convirtiendo en lo que conocemos como cine. Entonces, bueno, esa mancuerna creativa es la que hace o crea una película y depende del éxito de los objetivos el que esta mancuerna funcione. Director, obviamente primero, y el cinefotógrafo ahí al lado de él, ayudándole y apoyándole. Bueno, es un área muy bonita porque combina ciertamente una cuestión técnica muy precisa. A mí me toca dar clase en el CUEC del UNAM, como me hacía a favor Javier de decir, y también en el CCC, que son dos escuelas de cine allá en la Ciudad de México, y me toca formar a los cinefotógrafos. Entonces, los estudiantes llegan conmigo y piensan que es una materia muy técnica, o sea, que les voy a enseñar a utilizar los sensores, el espacio de color, las compresiones, ahora con el cine digital, que hay formatos y que hay tanta cosa. Y la verdad es que mi clase tiene que ver con otra cosa, porque ciertamente hay una parte artística y una parte técnica. La parte técnica, como quiera, se tiene que aprender y se tiene que enseñar, pero para mí lo más importante es la otra cara de la moneda. Para hacer una película, tú tienes que primero tener un concepto, un concepto, un concepto en tu cabeza y tienes un guión, una historia, y dices, esta historia, por el hecho de que la voy a contar yo, va a tener esta personalidad. Que finalmente es el objetivo de un artista, ¿no? Un artista o la gente que decimos que nos dedicamos al arte, de alguna manera ya tiene ahí algo en la cabeza que te hace tener un poco de locura, en el sentido de que el hecho de que tú creas que lo que tú tienes que decir al otro le va a interesar, o a las personas les va a importar, ¿no? O sea, eso que tú tienes que decir es algo que los demás tengan que ver o escuchar, ya de por sí conota un poco de ego y un poco también de gran responsabilidad, porque estás diciendo que tu forma de ver el mundo, de abstraer algo de realidad, es algo que los demás primero quieren ver, les va a interesar y les va a servir para algo, ¿no? Vamos a pensar que ahorita ustedes estuvieran viendo una película y no estuvieran escuchándome, es como si el creador se parara enfrente de una sala de cine con cien, doscientos espectadores y les diera un discurso unidireccional sin capacidad de réplica, ¿no? O sea, los mandé a llamar para esto y se deja caer, perdón, con un discurso de dos horas, ¿no? Y es lo que pasa a veces cuando disputa esta película, me encantó, me atrapó, me interesó o pues de plano no me conectó, ¿no? Entonces hay una gran responsabilidad, ¿no? Cuando tú abstraes un pedazo de la realidad y la quieres compartir con los demás. Entonces, cuando yo digo concepto, es, ok, esa historia, vamos a pensar en Romeo y Julieta, es una historia que su premisa es muy sencilla, es el amor es más fuerte aún que la muerte, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto esa misma película con diferentes historias? Pero no nada más es el texto de Shakespeare lo que lo hace en este caso especial, sino el cómo los intérpretes de ese mensaje lo llevan a cabo, ya sea en una obra de teatro o en una película, es un poco lo mismo. A lo que voy es, tú puedes tener un mensaje, el que ustedes necesiten o quieran transmitir, pero el hecho de que tú lo labores en tu cabeza y digas, es que yo tengo esto que decir del amor, ya lo hace especial. Y el hecho de que pase a través de tus filtros, a través de tu sensibilidad, hace que por alguna razón la gente se conecte o no. Entre mejor un cinefotógrafo o un director estén preparados para que esos mensajes sutiles lleguen a la gente y dices que yo veo al amor de esta forma, o el amor para mí es esto, o a mí lo que me interesa es que la gente sienta esto del amor. No sé si me estoy explicando, o sea, en ese sentido, tu concepto es tu línea a seguir. Y ya después viene la narrativa, es decir, qué vas a contar y después cómo lo vas a contar. La dramática, o sea, por ejemplo, a veces que llegan mis alumnos y me dicen, oiga, profe, yo quiero una cámara que venga y se mete y le digo, a ver, a ver, no me importa. O sea, de verdad, eso es lo de menos. No te voy a decir cómo lo vamos a hacer, hay muchas formas de hacerlo, con un Steadicam, con un Dolly, cámara en mano, con un Movi, o sea, la tecnología nos ha rebasado, quiere decir, cada día hay un juguete nuevo. No te claves en la forma, dime qué quieres transmitir. Que hay una pareja que se empieza a conocer, que se quiere acercar, que tiene ciertas dudas, entonces vamos a hacer con imágenes, con la óptica, con la iluminación, que eso que tú quieres se logre. Entonces, primero, qué quieres decir, después, cómo lo quieres decir. Entonces, sí, entra la narrativa, la dramática, que eso es el lenguaje puro cinematográfico, como en el lenguaje escrito, es sujeto y predicado, la rosa es blanca, y después mis estudiantes quieren, blanca es la rosa, ok, está bien que lo quieras decir diferente, pero aprende a saber cuál es el sujeto, cuál es el predicado. Entonces, en gramática pura cinematográfica, dices, bueno, mi pareja está aquí sentada en primer plano, en una sala de cine, entonces tengo que hacer un establecimiento, tengo que ver qué es lo que está pasando, están viendo una película, necesito un contracampo. Mi primer párrafo es, personaje A tiene necesidad de acercarse, personaje B, personaje B está frío ante el personaje A, ¿sí me explicó? Entonces, son pequeñas notas que yo tengo que transmitir en imágenes. Y a veces los directores están muy clavados en que, es que trávate en la textura y tú no la quieres, pero tú sí lo quieres, ¿sí me explicó? Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de darle los planos que el director necesita para que así se cuente. Hay directores que lo tienen muy claro, pero hay otros que no, no voy a decir nombres, pero hay directores que de alguna manera no saben trabajar con un director de fotografía. Muchas veces piensan que el director de fotografía es un camarógrafo, que está bien, pero uno se renta y se presta para ello, porque finalmente también eres un camarógrafo. Pero si piensa que tú también eres un narrador, a través, es un poquito como se llama esta plática, que también con imágenes sabes contar historias, pues el trabajo del director se magnifica y los dos empiezan a crear. Y esa es justamente un poquito la razón de esta plática, invitarlos a que, sobre todo la gente que está haciendo cosas, los estudiantes que están haciendo sus cortos y demás, a ver seriamente el trabajo de los cinefotógrafos en el sentido de que es un aliado para contar sus historias. Entonces, bueno, decíamos que aparte de la cuestión conceptual, la cuestión narrativa, después de ello viene la cuestión estética, el cómo se va a ver, que si lo quiero cálido, que si lo quiero frío, que si lo quiero contrastado, que si lo quiero muy angular, que si lo quiero muy telefotos, si quiero que los personajes se emplasten con su contexto o se separen, o el medio ambiente es un personaje. Les voy a ir a través de la plática, les voy a ir poniendo un poquito de algunas películas que he hecho, algunas no están acá, hoy se va a presentar Sueño en otro idioma a las 7 aquí para los que gusten y quieran venir, que es una película que no está aquí el tráiler, pero bueno, se la recomiendo. Voy a empezar con Sin muertos no hay carnaval, esta es una película hecha por un gran director ecuatoriano, se llama Sebastián Cordero, él hizo una película en Hollywood que se llama Europa Report, hizo otra en España que se llama Rabia, con México ha coproducido esta, hizo Rata, Rateros y Ratones, hizo Pescador, son películas que han ganado muchos premios internacionales, es un gran director y tuve el gusto de trabajar con él en esta película, se llama Sin muertos no hay carnaval. y al lado izquierdo viene lo que yo llamo la propuesta visual, yo cuando voy a trabajar con un director, platico, leo el guión y le hago una propuesta de tu película, si la hago yo, se va a ver así y le echo todo un estudio visual de su película, le doy referencias, fotografías, estudio de las pieles de los actores, locaciones, cuando yo soy sobre todo un director que no me conoce o que no nos conocemos, hay directores con los que trabajo que ya nos conocemos tanto que de alguna manera platicamos y nos conectamos y aún así también les hago mi propuesta y cada propuesta tiene un nombre, por ejemplo, tomando el concepto de mi propuesta y independientemente de la película, por ejemplo, esto va a ser realidad estilizada, que fue el nombre que le dimos, por ejemplo, a esta película. Entonces, viene el concepto de fotografía, les digo cómo van a ser los conceptos, aquí es una hoja, pero de repente estas propuestas pueden tener 20, 30 cuartillas con ejemplos y referencias. Y bueno, al lado derecho van a ver ahorita un trailercito de esta película, pero, como les digo, se ve el concepto, se ve la narrativa, se ve la estética, el cómo se va a ver y hasta el último, lo que para mí es lo menos importante, se ve la técnica. ya que tenemos claro qué vamos a decir, qué vamos a contar, entonces, ahora sí, necesito tal cámara, necesito un dolly, una grúa, o lo resolvemos como muchas películas hemos hecho, a mano, con lentes más sencillos, etcétera, pero el concepto es tan fuerte que ya la técnica es lo de menos, no sé si me estoy explicando, a veces uno, sobre todo cuando empieza, se clava mucho de que, ah, es que si no tengo tal cámara, o si no tengo tales lentes, o si no tengo tales luces, mi película no va a quedar y eso es un gran error, o sea, hoy en día, grandes cineastas, grandes cinefotógrafos están haciendo películas, no se rían, con iPhones, están haciéndolas con cámaras muy básicas porque el concepto es tan poderoso, la narrativa, un poquito otra vez, la estética, que entonces la técnica justifica todo lo demás, ¿me estoy explicando? Entonces bueno, esta película la hicimos con una cámara muy sencilla, con lentes muy sencillos en las selvas ecuatorianas, a 50 grados, etcétera, entonces bueno, quiero que vean el trailer, a ver si alcanza a ver, si me hacen favor ahí de apagar las luces, creo que se va a ver mejor, muchas gracias. Este bueno, fue una película que es el 2016, un poquito voy por la pantalla, las condiciones bajas de luz no se ven, pero bueno, era importante como el contraste, las penumbras que se querían lograr en esta ciudad de Guayaquil, donde hay mucha humedad, los brillos de las pieles, el 80% de los personajes eran de raza negra, entonces de alguna manera el brillo de la piel es diferente, se tiene que hacer un estudio de los rostros, de los actores, de las actrices, porque no nada más es la cantidad de luz que se utiliza, es la calidad de luz, es la dirección de luz, el color de la luz, el movimiento de la luz, todo eso es dentro de las cosas que el cinefotógrafo tiene que ver, conceptualizar, realizar y de verdad hay secuencias que iluminamos con los faros de los autos en el estadio, pues era la luz del estadio, etcétera, entonces de alguna manera te adaptas a las condiciones que tienes. Bueno, voy a adelantar un poquito, bueno, aquí está otra de las propuestas que hago, este se llamaba El charro misterioso, se terminó llamando Mexican Gangster, por ahí está en Netflix, por si la quieren ver, es una película de género mexicana con el director José Manuel Carabiotto, que con él y con el maestro Ernesto Contreras hicimos el documental de este Café Tacuba que ahorita por aquí también está el tráiler, pero bueno, es un poquito como les presento las visualizaciones y este es el tráiler, a ver qué opinan. Lo molesto, por favor. Ojalá la puedan ver, está por ahí en Netflix, una película de género, de época y se dieron cuenta el uso de la luz, obviamente, ahorita en un tráiler es difícil de evaluar, es diferente a lo que vieron en la otra película, algo que yo intento es que cada película y eso es una premisa, tenga su propia personalidad, que no se parezca a la otra y a veces es muy difícil que un fotógrafo se deslinde de su propia forma de hacer las cosas, es decir, que de repente pasa que un cinefotógrafo todo lo que hace se ve igual o algo que le digo a mis alumnos cuando me dicen oye, es que quiero que se vea como tal o cual película, digo no, ¿por qué? Pues esa película se ve así porque esa es su personalidad, no copies y no porque no sea malo tener algún tipo de referencia, sino que estás siendo egoísta con tu propio producto porque le estás negando la oportunidad de que tenga su propia personalidad, cada película te pide lo que necesita, hay una película que hice con el maestro Ernesto Contreras se llama Párpados Azules y es imperceptible, se los voy a decir y si de repente pueden ver ahí el trailer, creo que está por aquí, pero mi premisa técnica obviamente platicada con el director es nuestros personajes no son personajes que irradian luz, al contrario, son personajes que necesiten necesitan como chupar energía de los demás, ¿qué te parece si el lado oscuro siempre da hacia cámara? Los personajes tienen la luz de back, la luz de side, pero no tienen la luz de frente salvo las anagnóricis, las anagnóricis son las partes en una película donde los personajes les cae el 20, se dan cuenta de algo, o cuando está sucediendo un momento dramáticamente importante, entonces hay momentos en la película donde los personajes les cae el 20 y nosotros sutilmente los acentuamos con la dirección de la luz y es algo muy sutil que no te das cuenta pero finalmente tiene un impacto dramático, me estoy explicando, entonces por ejemplo hicimos otra película, ahorita van a ver el tráiler con el mismo director con el que he hecho varias películas y normalmente trabajo que se llama Las oscuras primaveras, en Las oscuras primaveras los personajes las situaciones nunca utilizamos luz dura, siempre la luz suave difuminada, salvo la secuencia final donde los personajes obtienen lo que querían, se llama Las oscuras primaveras porque toda la película pasa como en invierno, es como gris, como oscura hasta que llega la primavera y entonces si es una luz fuerte, cálida, es algo muy sutil, es un contraste muy fuerte, los negros son muy presentes y acompaña la historia y los espectadores no se dan cuenta de esto hasta que ven la película y finalmente tiene una armonía, tiene una personalidad general, por ejemplo Mexican Gangster la premisa es como era de época todo el tiempo tiene luz dura, no sé si vieron que son como luces muy fuertes de calidad dura, es decir, no es luz suave, es luz dura y todo el mundo me dice oye, la viraste hacia sepias o algo así para que se vea antigua, no, lo que utilicé fue fuentes que eran fuentes de luz que eran parecidas a las que se utilizaban en los 80, 70, que eran metales de sodio, ustedes a lo mejor hay muchos muy jóvenes pero por ejemplo en el caso de la Ciudad de México que es donde sucede la historia, la ciudad se iluminaba con lámparas que en sí eran como naranjas, entonces la ciudad era ámbar, entonces yo cuando salía a jugar en la calle en la noche era ámbar, pero como de alguna manera tu educación visual en ese entonces pues bueno en mi caso no lo intelectualizas que la ciudad en la noche se ve ámbar y ya después es que aprendes a observar y efectivamente hoy con los LEDs con las luces fluorescentes las ciudades se ven verdosas, azulosas con luz blanca luz azul en la noche pero bueno esas son las personalidades lumínicas que un espacio te da y el cinefotógrafo tiene que tener como la sensibilidad como para saber leer eso, por ejemplo en el caso de Sin Muertos No Hay Carnaval que era la otra en Guayaquil grabamos en ciudades muy humildes que eran casitas de palma de lámina y pues la gente tenía el foco pelón esta secuencia que vieron por ahí donde estaba Diego Cataño diciendo algo así como de los papeles no sé qué está iluminada con un foco de socket ya y estaba lloviendo y esa era la luz pero esa era la personalidad que esa secuencia necesitaba entonces a veces también tienes que hacer un lado tu ego artístico o de alguna manera que quieres que todo se vea así preciosista pero es más importante que la película tenga las personalidades lumínicas que va necesitando bueno ah mire aquí está Párpados que no me acuerdo así lo había puesto este es Párpados es la primera película del maestro Ernesto Contreras Ernesto y yo fuimos compañeros cuando estudiamos cine en el CUEG hicimos juntos nuestra nuestra tesis tesis de directores mi tesis de fotógrafos se llama Los no invitados hemos tenido como una mancuerna artística muy 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 importante este es un gran yo creo que es de los mejores directores mexicanos en la actualidad él es presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias y bueno esta fue la primera película con esta ganamos el premio del jurado en Sundance fuimos en en este en Canes por aquí está el productor Luis Alvarez si más o menos fuimos a Tokio ah el premio de Juegos a Sebastián en Sundance bueno este fue una gran película ganó el Ariel a Mejor Ópera Prima y este bueno bueno esta película habla de una pareja bueno quiere decir un hombre y una mujer que están muy solos coinciden y digamos que es la antítesis de una comedia romántica cuando hay todo para que se dé una relación o sea él tiene muchas ganas y necesita una pareja y ella igual se encuentran pero no hay esta magia esta química o sea están juntos por estar pero no hay esta chispa entonces habla un poco ahí de la de la soledad humana de como la impersonalidad que se da a veces en las relaciones entre dos personas este bueno para quienes no la hayan visto se las recomiendo y bueno la fotografía pedía eso contrastes calidades de luz una paleta de color secundaria o sea que no eran colores primarios chiquientes sino más bien iban hacia secundarios oscuros y entonces bueno para que la para que la película tuviera esa personalidad a veces la foto sirve como contrapunto no porque una historia sea triste y melancólica la foto necesariamente tiene que ir así a veces se maneja al revés y ahorita les voy a poner otros ejemplos bueno lo de la propuesta estética tiene que ver ya vimos la conceptual pues el cómo se va a ver el color los lentes se dieron cuenta en párpados son lentes más bien cerrados este para quien venga hoy a a ver sueño en otro idioma son lentes muy abiertos se filmó en la selva de Veracruz y entonces el paisaje era otro personaje entonces la misma historia el mismo lugar las locaciones nos pedían utilizar ópticas muy abiertas y utilizar por ejemplo el verde de la selva como un factor dramático y estético entonces bueno así cada película va teniendo su personalidad aquí por ejemplo las oscuras primaveras la película que les digo utilice pura luz suave puras sombras luces muy grises porque bueno hablaba de esta frialdad del invierno la historia es un hombre que está casado pero ya no hay pasión en su relación y una madre soltera que tiene un hijo entonces bueno hay una atracción muy animal entre ellos una atracción muy sexual una atracción muy física porque como de que cada quien por su lado no está a gusto y finalmente hay atracción pero es meramente sexual y a él le estorba la esposa y a ella le estorba el hijo para acabar pronto pero bueno para quien la haya visto quien no bueno vamos a ver pero bueno aquí la calidad de luz no estoy hablando de la cantidad la calidad de la luz cuando digo calidades esta es una luz dura cuando la fuente no tiene ningún tipo de filtraje puede ser la luz del sol o puede ser una fuente en este caso artificial que esta pudiera estar rebotada filtrada difuminada difractada difractada es cuando pasa a través de de alguna este superficie que difracte la luz y haga esto puede ser el agua puede ser unos vidrios biselados puede ser cualquier este tipo de superficie reflejante por ejemplo cuando rebota en una lámina de un auto hay muchos efectos de luz que se logran así entonces bueno esta luz es meramente filtrada y rebotada o filtrada y rebotada no hay luz dura en las luces naturales y en las luces artificiales hay un tratamiento para suavizarla salvo como les digo la última secuencia pero bueno les pongo les pongo este trailer también le fue muy bien en festivales etcétera y es mucho más contrastada es con una óptica si se dan cuenta párpados es con una óptica como más primaria que se le llaman que son los lentes más cercanos a como ve el ojo humano aquí ya nos arriesgamos a meter más telefotos cosa que se metía y jugaba más con la profundidad de campo es decir que los fondos se vieran más fuera de foco y por ejemplo las oscuras primaveras les digo nos vamos a los lentes angulares entonces hasta el final viene la propuesta técnica entonces ya le propones al director que eso que soñamos juntos que imaginamos que de alguna manera llegamos a acuerdo que era como el camino a seguir pues entonces ya le empiezas a poner yo le digo los fierros que es pues si va tal ente tal cámara tal tal doli etcétera a veces no hay los recursos entonces pues también mucho tiene que ver tu oficio por eso lo pongo ahí que es la capacidad de reaccionar y decir bueno no tengo un doli pero tengo una silla de ruedas y no tengo tal o cual luz pero bueno puedo poner unos coches en batería y con los faros lo hago o sea el ingenio mexicano que ustedes se van a reír pero eso ha hecho sobre todo en las escuelas y para los que estén estudiando no me dejarán mentir que hoy por hoy los mexicanos los directores de fotografía mexicanos están considerados como los mejores del mundo si los digo este seriamente o sea aparte de los famosos que todos sabemos que están en Hollywood este Emanuel Uvesky Rodrigo Prieto Guillermo Navarro Javier Pérez Grobet este el maestro Beristain Alex Isabe o sea le estoy diciendo Reynoso Patrick Murguía el Choques Alejandro Martínez o sea son los que les acabo de decir son gente que ya está en Hollywood filmando como cinefotógrafos mexicanos este en México yo les podría decir ahorita 20 nombres de cinefotógrafos que con el proyecto correcto el presupuesto correcto las condiciones correctas podrían hacer una película que estuviera nominada al Oscar o sea hay gente muy capacitada muy buena justamente egresada de las escuelas que están haciendo cosas con tres lamparitas porque esa capacidad que tenemos los mexicanos así como de ingenio y demás hacen que que resuelvan mucho con poco entonces cuando llegas a una situación donde hay como recursos etcétera como para hacer cosas más grandes pues entonces se dimensionan esos recursos entonces cuando vayan a hacer ustedes algo de verdad no se limiten porque no hay lana o porque nomás tengo dos lamparitas o sea de repente te compras un dimmer de 20 pesos estos y se lo pones en una lámpara china con un foco de casa y puedes hacer una luz preciosa o le pones papel albanene bueno ustedes experimenten con texturas o de repente pones un costal de estos donde guardas el maíz o lo que sea y es un gran difusor y no necesitas comprar un difusor caro me estoy explicando entonces ese tipo de cosas hace que que aprendas a trabajar la luz y los materiales de una forma de una forma que cuando tiene los recursos se dimensionan entonces bueno esa es la parte técnica esta es otra película esta es una película muy vieja la hice con Ramón Cervantes la puse porque es una propuesta de luz expresionista es una luz no real es una luz este súper exagerada súper este expresionista y a la vez surrealista entonces este súper contrastada con colores en la luz etcétera y bueno es un estilo diferente a ver se los pongo a ver qué opinan bueno esta fue una película sumamente estilizada está muy alejada como de un estilo realista es lo que les decía ahorita por ejemplo de repente unos estilos visuales se ponen de moda entonces llegan mis estudiantes me dicen es que quiero que se vea así el gran peligro de que tú hagas una película en un estilo es uno se va a parecer a todo lo demás y dos muy rápido se hace vieja o sea porque por ejemplo ahorita que está de moda este estilo como deslavado como poco contrastado donde los colores están bajitos de repente ves y hay 20 películas que se ven iguales yo no critico y la verdad es que hay grandes trabajos de compañeros cinefotógrafos bien padres bien buenos pero al ser un estilo tan casado pues se ven viejas luego luego o se ven todas iguales entonces bueno cuando el grado de estilización es que tanto te acercas o te alejas a un estado realista y con qué elementos con el color con el contraste con los emplazamientos a lo mejor utilizas la dirección de la luz y el emplazamiento de la cámara luces muy top o las cámaras muy picadas o muy contra picadas o mucho movimiento o sea qué elementos narrativos utilizas y eso pues bueno finalmente le va a dar o no una personalidad actual o no actual a tu película a veces quieres que la película parezca videoclip pero en todos los casos esas películas terminan viendo viejas pronto porque la identificas con un momento histórico determinado por ejemplo ustedes ahorita ven películas de los ochentas donde los highlights ya saben que en la noche por ejemplo E.T.E. o encuentros cercanos de tercer tipo que ves estas grandes luces como en la noche que son las noches yo les llamo noches pitufa porque se ven todas azules esas películas y es una luz ochentera se ve muy rápido pero por ejemplo cuando una fotografía obedece a la personalidad de la película tú ves la película y no se ve vieja por ejemplo El Padrino no sé si han visto hace poco El Padrino 1 El Padrino 2 El Padrino 2 sobre todo que tú ves el rango de contraste el color de las pieles hecha por el maestro Gordon Willis o sea tú esa película es una película que visualmente no se siente no se siente vieja porque tiene un tipo de fotografía para la historia contraste la calidad de luz en las pieles etcétera algo que es muy importante es la dirección de la luz el rostro humano tiene tridimensionalidad y dependiendo en qué ángulo tú pongas la luz creas o no sombras que dramatiza o no o hace más densa un rostro entonces por ejemplo si yo tengo la luz muy muy cenital es muy probable que que se me hagan como 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 ojeras de mapache entonces si tú de repente la relación el momento que yo abro la luz empieza a entrar a mi rostro entonces todo esto no es fortuito o sea tú como cinefotógrafo ves en relación la puesta en escena que es lo que les decía hace ratito y la puesta en cuadro cómo va a funcionar la luz en la tridimensionalidad de un rostro o sea iluminar un rostro es una de las cosas más importantes en una película porque es eso va a determinar cómo se vea un personaje pero sobre todo qué es lo que proyecte no es nada más que se vean guapos o no hay una película ahorita creo que por aquí traigo el tráiler donde una de las premisas del director me dijo quiero que mis personajes se vean muy bien es una comedia romántica tiene como como intención de ser un poco más narrativa pero es muy importante que sea estético que los personajes sean visualmente atractivos entonces la luz siempre está en un ángulo donde más que guapos se vean agradables entonces esa es una petición del director por algo que él buscaba a ver si por aquí anda bueno ahorita viene el documental de Café Tacuba pero cuando llegue a esa película les sigo platicando de esto este es un documental la cinefotografía en los documentales pudiera parecer que es un poco más descuidada por decirlo de alguna manera pero no porque de alguna manera tú estás tú estás supeditado a la luz que haya en el lugar donde estás documentando de alguna manera pues si el personaje está haciendo algo importante en una condición de luz que no sea la más afortunada pues es la que tienes pero entonces cuentas con otros recursos como el encuadre el movimiento el criterio de obturación o de diafragmación o sea qué es lo que tiene luz qué es lo que no finalmente el que está en la cámara puede decidir dónde quieres tener tú como el punto focal y bueno también puedes hacer una propuesta estética en los documentales este pues bueno Café Tacuba es una banda importantísima este documental lo hicimos a través de tres años con Ernesto Contreras y José Manuel Caraviotto fuimos con ellos a Estados Unidos a Europa a Japón a Cuba estuvimos con ellos en su gira y pues bueno este al final quedó un documental bastante bastante a mí me gusta bastante padre independientemente de la música pues bueno acercarse a estos personajes que todos conocemos en el escenario pero bueno su lado humano y seguirlos ahí a través de su proceso creativo entonces bueno la foto acompañó en este caso a a la necesidad de acercarse a ellos porque bueno la cámara finalmente no había una historia no había un guión la cámara la cámara fue un testigo presente entonces cuando estaban los camerinos vistiéndose cuando estaban en los hoteles en los autobuses en los aviones entonces bueno te dice del poder de la imagen que aunque no haya un guión no haya una dirección de actores pues la cámara puede ayudar a contar historias y en el documental eso se magnifica obviamente está la la indicación y la línea de los directores que te dicen quiero que que pongamos especial énfasis en esta parte o en esta otra y el documental se magnifica mucho en el montaje porque de repente cuando te das cuenta tienes 300 horas de material entonces edítate eso y que tenga sentido y que además eso pues es el trabajo de de realización de dirección pero pues ya la imagen ya estaba o sea esa imagen mal editada pudo haber sido un collage nada más pero bueno queda un tiempito para preguntas si quieren ya no pude andar en los otros en los otros temitas pero bueno si ahorita sale lo completo pero si quisiera como tener retroalimentación de su parte gracias buenas tardes la verdad te felicito estaba súper padre tu trabajo junté muchas preguntas así que ni modo bueno primero es si te causa conflicto el usar estilos diferentes porque a veces me imagino que el director quiere un estilo y si el estar cambiando de estilos puede provocar que que no tengas un estilo tú ya realizado de algo que alguien está buscando entonces lo que me gustó fue como lo planteas pero pero eso puede causar a veces como no estar en el mercado o en el radar del director que está buscando a alguien si te causa algún conflicto eso esa es la pregunta la otra cuáles son tus cámaras favoritas y tus límites de ISO y por último porque todos los cinematógrafos usan siempre borra gente que que no me causa conflicto porque cada película tiene su personalidad para mí es un reto ¿no? de repente irme a otro estilo que o sea no es que yo tenga un estilo la verdad es que yo me adapto a lo que la película necesita y la hago mía y de ahí me me ahora sí que me explayo ha pasado un par de veces que cuando yo hago la propuesta no es lo que el director quiere eso me ha pasado o sea que yo de repente digo esta es mi propuesta así yo veo la película en un caso el director me dijo no, no, no yo no quiero esto quiero otra entonces él me pidió que yo hiciera lo otro entonces digo perdóname pero entonces ahí sí sería yo poco honesto y no acepté esa película para pues porque le digo creo que me dio la impresión que otro fotógrafo le había propuesto lo otro digo no sería pero quería hacerlo conmigo entonces le digo sabes qué no es honesto no me siento identificado con lo que el otro fotógrafo te propone creo que deberías de ir con la persona que te lo propuso y lo que yo había visto de esa película me pareció que era como el camino que yo veía correcto entonces preferí mejor decir que no y en otro como de que el director y yo teníamos como muchas diferencias o sea sí quería lo que yo le había propuesto pero pero como de que él quería intervenir muchísimo en mi propuesta le digo no pues es que yo estoy para para resolverte problemas no para dártelos o sea lo padre de que tú me apruebes una propuesta es que tú te dedicas te concentres en tus actores en tu puesta en escena y tu puesta en cuadro que es lo que te digo que entonces pone el director pone bloqueo el fotógrafo lo observa platican los planos y demás y el director se desentiende pero si el director te quiere decir oye pon aquí una luz ponle esto pues entonces no está concentrado en que su actor llegue al punto dramático que necesita por estarte cuidando digo pues bueno si no me tienes confianza la verdad es que no soy la persona para este proyecto y tampoco hice esa película pero en todos los demás casos la verdad es que ha habido muy buena comunicación y hay directores más 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 este más duros pero a lo largo de que empiezan a trabajar contigo este te vas ganando su confianza y llega un momento que ya ni se ocupan o sea de repente hay unos que me dicen oye Tona ¿cómo resolvemos esto? no pues así bla 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 y ya o sea y eso para los directores es mejor porque pues de alguna manera ellos están en su trabajo esa es la primera la segunda me gusta acabo de hacer una película con una una Ursa Mini Gold este que es una cámara bastante sencilla con lentes Rockinon de foto fija ¿no? o sea para quienes no sepan esta es la cámara más barata con los lentes más baratos ¿sí? o sea con tres luces se llama Flor y es una película de época tenían muy poco presupuesto pero el guión me gustó mucho y visualmente con el concepto se 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 justificaba pues utilizar este equipo entonces la verdad es que me adapto ahorita vengo de hacer tres, cuatro series seguidas y Netflix solamente te acepta cámaras cuatro K entonces tienes que utilizar o la F55 de Sony o la Panasonic o todo lo o la red que a mí normalmente no me gustaba no me gusta este yo soy más de Arri ¿no? pero Arri nada más te da hasta tres punto ocho K y Netflix te pide cuatro K entonces no la bueno las Amira nuevas y la LF de gran formato la XST ya te dan 4K pero hasta hace dos meses no hace tres meses entonces he tenido que utilizar otras cámaras que normalmente no utilizaba y las aprendes a sacarle el mayor provecho ¿no? y por ejemplo ahorita hoy estrenan el Chapo en Netflix la tercera temporada yo hice los tres últimos capítulos este y utilizamos una F55 y llevamos ah me preguntabas del ISO ¿no? llevamos al extremo el sensor ¿no? porque es toda la parte donde el Chapo se escapa y está en el túnel y este y todo esto entonces iluminamos con arbotantes porque pues era un túnel ¿no? se recreó el túnel este donde se escapa el Chapo y eso entonces este y con una lamparita etc entonces las condiciones eran eran muy muy difíciles en cuanto a luminancia entonces llevé el sensor de Sony al máximo Sony es muy bueno para trabajar en condiciones de poca luz porque tiene hasta 5000 de asa pero no me gusta subir tanto el asa porque entonces sacas grano me gusta más bien trabajar entre 800 1600 máximo a lo de la gorra es porque ya se le ve este el chicle a la Tutsi yo siempre he visto de negro porque de alguna manera el cinefotógrafo está el ángulo de incidencias y el ángulo de refracción entonces tú te ves muchas veces reflejado en las ventanas en las láminas de los coches etc entonces estás de negro por eso las cámaras son negras y cuando traes la cámara aquí sobre todo las nuevas a mí me tocó hacer muchas de las películas que vieron ustedes son negativo pero ya las nuevas traes la electrónica en el cachete entonces el sudor vieron que sin muertos no hay carnaval o por ejemplo la película de hoy que hicimos en la selva la de sueño en otro idioma también pues estás todo el tiempo mojado ya sea porque está lloviendo o porque está sudando etc entonces es muy peligroso para la electrónica entonces por higiene siempre uso gorra y me pongo una toallita aquí para operar la cámara entonces también evitas por ejemplo en el viewfinder en el light piece es para que tus ojos se pongan pero si se asoma el asistente o el encargado de cámara o el director también por higiene siempre es bueno proteger porque si no de repente está el sudor hay epidemias de conjuntivitis en la selva ya me tocó filmando en Tabasco donde todo el mundo terminó con infección en el ojo porque por el calor y eso se contagia entonces bueno por eso siempre traigo la cabeza cubierta de la gorra y es parte de la costumbre perdón ya que decías de la cámara Sony las SLRs que dan 4K podríamos llevarlas a estos proyectos totalmente totalmente yo por ejemplo utilicé la alfa la Sony para hacer unas escenas de una serie nueva que hicimos ah la filmamos aquí se llama Tijuana la serie justamente habla del semanario Z estuvimos filmando aquí ahora se va a hacer la segunda temporada esa no la voy a hacer yo pero van a estar y algunas escenas las hicimos con estas de Sony 4K sobre todo las que son como documentalosas o lo que va en las pantallas pero de verdad puedes hacer un largometraje por ejemplo unos amigos hicieron un largometraje con una 5D de Canon y la película se ve muy bien ayer Maravilla fui creo que se llama la de Marinho Gabriel Marinho y la fotografió Iván Hernández y la película se ve bien bonita y la hicieron con una 5D entonces la verdad es que si tienen ganas de hacer y por ejemplo Tijuana ahorita que está teniendo un boom de producción ustedes que tienen aquí Fox Studio que viene hay mucha gente preparada por ejemplo ahora que yo estoy filmando aquí mes y medio fue con crew de aquí el staff producción todo el mundo hay gente bien capacitada está gente haciendo cosas bien 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 está la gente de Mambo Films etcétera gente que trae buenos proyectos y la idea es ya descentralizar las películas de la ciudad de México y que haya producciones locales por ejemplo aquí hay muchos empresarios ustedes saben mejor que yo que se mueve mucha lana entonces pueden hacer producciones locales que los descentralice la verdad es que del IMSI y todo este rollo se pueden pedir apoyos pero que no necesariamente este dependan de los proyectos que vengan de fuera o sea Tijuana tiene súper gente talentosa creativa y se están generando cosas interesantísimas yo he tenido contacto con la gente de 5 y 10 estos cuates de Mambo casa productora o sea está grandes productoras como este esta niña Arbisu Iván Luisa Luisa se llama Lulu Luisa Gómez de Silva Laura Arbisu la verdad es que hay gente que está haciendo cosas bien padres y de repente dan servicios de producción a The Fear of the Walking Dead o bueno ya no digamos las grandes películas entonces hay todo un know-how ahí bien padre que pueden aprovechar para hacer historias aquí sí caballero me pregunto ya sea por ejemplo en los anamórficos sacrificar la apertura contra unos primos esféricos que te dan 1-4 ¿cuáles son sus lentes favoritos en esos aspectos? fíjate que ahí si es un perdón para si nos metemos en cosas técnicas para las personas que no están transmitidas en esto pero bueno hay muchos lentes los anamórficos a mí me encantan lo que me da tristeza es que los he utilizado más en publicidad porque las películas nadie me los quiere rentar son muy caros entonces los utilizo para comerciales los Master Prime los los Cook GC1 o sea todos los nuevos lentes anamórficos de Cook que son una maravilla pero no hay película que los pueda rentar ahorita voy a filmar aquí en Baja California el próximo mes con una película en San Ignacio entre Guerrero Negro y Santa Rosalia vamos a estar ahí mes y medio y pues es el desierto es así visualmente súper poderoso entonces yo veía los anamórficos pero hicieron el presupuesto y no no pueden pagar entonces la verdad es que mis lentes favoritos son los los Ultra Prime porque los Ultra Prime son como el caballito de batalla los anamórficos necesitas un foquista que realmente le pegue porque el foco la profundidad focal se reduce es casi nada entonces necesitas un foquista de verdad y condiciones de luz óptima ajá y este los Master Prime ahorita salieron los nuevos Ultra Prime los de estos este también de la familia Prime de Size los 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 Angenux salieron los Cook pero para mí los mejores son los Ultra Prime son esféricos dan 1.9 realmente están los High Speed que ahorita están muy de moda que dan 1.3 pero yo con los Prime por ejemplo lo que he hecho es una te voy a pasar un todos los lentes voy a decir algo técnico rápido pero porque al caballero le interesa todos los lentes están colimados de tal manera que las curvas de convergencia de los círculos de Newton estén al centro del centro hacia las esquinas por eso las películas viejas tienen como una viñeta en las esquinas porque la calidad óptica de los lentes es del centro hacia afuera si tú utilizas por ejemplo lentes de 35 que están colimados de tal manera que la parte más fina del lente esté en un sensor o en un área de 35 milímetros si tú utilizas esos lentes en cámaras que tengan un sensor más chiquito estás utilizando el rango más fino del lente no sé si me estoy explicando por ejemplo si tú utilizas lentes de 35 en 16 milímetros pues estás utilizando una calidad óptica mayor porque al utilizar un lente de 16 tu parte fina de lente estaba en una parte más pequeña entonces lo mismo aplico ahora en el video si de repente voy con películas con cámaras con sensores más chicos utilizo lentes open abiertos para tener una parte más óptica y lo que estoy haciendo ahorita es que utilizo cámaras digitales con un aspecto 1-2-35 que es más cinemascope con los ultra prime y encuadro a 1-2-35 entonces va cinemascope pero con una calidad óptica muy buena entonces no me dan los anamórficos pero me las ingenio por ahí yo pensé que había filmado la de sueño con esféricos bueno con anamórficos en las partes como la selva si no ojalá pero no me alcanza siempre que siempre en mi lista de equipo inicial los pongo y lo primero que votan que mal que tristeza muchas gracias gracias señor cuando recibe un guión como cuál es cómo es el proceso de trabajo como cinefotógrafo número uno qué es lo que las características que más le llaman la atención el por qué lo acepta y número dos cómo es el proceso como personal para abordarlo antes de llegar al director el proceso como personal como fotógrafo qué bueno que pregunta eso porque todo el choro que les acabo de decir que es muy técnico y como muy de proceso tiene una base en lo más importante que es la imaginación o sea yo la primera lectura que hago de un guión y creo que es la que todos debiéramos ser desde el productor el director de arte es cómo te imaginas la película y leerlo como cuando estás leyendo un cuento o una novela y no estar así de ay no esto está bien cabrón cómo lo voy a hacer o no pues aquí ya están pidiendo gruey no tienen lana ¿sí me explico? o sea primero la tienes que leer así ahora sí que libre ¿no? libre de todo prejuicio y dejar volar tu imaginación y entonces imaginártelo imaginártelo y es lo que le digo a mis alumnos en la escuela por ejemplo antes de que me echen sus choros de ay profes que quiero un esteticamp no me digas qué fierro quieres es cómo te lo imaginas o sea qué pasa en esta secuencia no pues llega el personaje no sé qué así como te lo imaginas en tu mente tú tienes que tener la capacidad técnica y profesional de realizarlo pero lo más difícil es imaginártelo entonces si hubo un artista que se lo imaginó para escribirlo tu responsabilidad es imaginártelo en imágenes entonces yo eso hago me lo imagino y puta o sea hago la película en mi cabeza y digo ah se vería se vería increíble así y así es como escribo mi propuesta a partir de mi imaginación y lo segundo pues bueno es obviamente algo que te toque el sentimiento que dices esta historia tiene algo que a mí me hace identificarme en la medida que tú te identificas con algo te lo apropias lo decodificas entonces tienes la capacidad de transmitir porque si me ha tocado hacer proyectos por encargo porque hay buena lana o los comerciales que sabes que se va a ver bonito pero del que se vea bonito a que a ti te signifique algo hay un universo entonces pasa mucho con la publicidad también hay comerciales que dices vamos a echarle candelita porque porque el mensaje está padre porque el concepto está padre a lo mejor vende papas pero hay una cosa de relación padre-hijo-padre no sé si han visto comerciales que de repente son como más sensibles tienen alguna cosa que es bueno ok de ahí me puedo agarrar para hacer algo visual pero en un guión si no hay esa magia pues ni para qué la aceptas primero la imaginación muchas gracias bueno un fuerte aplauso por favor el caballero estaba ya acabamos allá afuera si quieren seguimos platicando muchas gracias a todos por venir muy amables por parte de Fotofilm queremos hacer entrega de un reconocimiento por su excelente participación gracias